Tomar las riendas implica un riesgo, nos aleja de lo familiar, de lo cómodo, nos obliga a ver con nuestros propios ojos, a ser críticos con lo que nos rodea. Es el conocimiento de uno mismo, la pérdida de la virginidad, de la inocencia, y una vez hayáis atravesado esa línea, ya nada volverá a ser lo mismo.